Último momento Último momento Mucha atención se reporta en este momento la muerte de un reconocido y popular jugador hondureño en su tiempo, en su faceta quien no conoció al macho Figueroa Si, la gente, si yo digo Roberto Figueroa nadie lo va a conocer pero si digo el macho Figueroa que tenía una pegada de balón que hasta tenía capacidad varias veces se dio eso Gerardo Bustillo te lo digo porque yo soy mucho mayor que nuestro responsable de deporte Gerardo Bustillo a varios lo dejó con sus manos afectadas al momento de querer detener un balón que pateaba el macho Figueroa un tremendo jugador recio con patada bueno, goleador Gerardo Bustillo ¿Quién confirma la muerte del macho Figueroa? ¿Cómo, cuándo y dónde? Muy buenos días don Eduardo Maldonado, sí, hace poco lo acaban de confirmar el domingo murió el histórico goleador hondureño como usted lo dice, el macho Figueroa usted lo disfrutó mucho en lo que es el Mundial de España 82 y lo confirma su compañero de equipo de selección, Efraín Fahito Gutiérrez a quien tenemos en línea para que nos confirme qué pasó realmente cuando murió el macho Figueroa Fahito, muy buenos días Muy buenos días es una noticia que no es agradable para nosotros como hondureños y no es agradable para el grupo de seleccionados me mandaron un mensaje el día de ayer una persona que trató de encontrarme por medio de Facebook lo hizo, me mandó el mensaje donde si conocía algún familiar de José Roberto el Macho Figueroa entonces esta mañana yo viendo el mensaje me comuniqué con ella pero como era muy temprano en San Francisco que nos llevan dos horas atrás porque es el Pacífico entonces ella me llamó entonces me empezó a decirme que Roberto había estado con ellos trabajando y que vivía cerca y después muy sutilmente me dijo pues estaban departiendo el domingo con unos amigos peruanos y que se sintió mal en ese momento y llamaron la ambulancia y lo llevaron al hospital ahí en San Francisco y después fue cuando me dio la mala noticia de que había fallecido de Roberto para mí fue duro como compañero de él fue lo más triste que escuché y después la volví a llamar para que me confirmara porque era una noticia que no era fácil digerirla porque como grupo nosotros pues no es fácil digerir una noticia de esas y luego ahorita me acaba de confirmar que sí, que falleció que solo se lo pueden entregar a un familiar entonces yo por este medio quiero ver si la posibilidad de que pueda ser repatriado por las autoridades de la diácese de la PENAPU las propias autoridades del gobierno porque estamos en una situación bien compleja sus familiares están aquí en Honduras no va a ser fácil para ellos si no se lo quieren entregar a nadie Roberto puede terminar allá en San Francisco entonces esa es la complejidad de la muerte de nuestro compañero Roberto, el macho Figueroa triste para nosotros no es fácil digerir esta noticia a nivel internacional no digamos aquí en nuestro país como lo pueden difundir ustedes también también de que ha fallecido Roberto, el macho Figueroa una gran figura de nuestro fútbol Don Efraín Gutiérrez, ¿me escucha? ¿Pallito? Sí, le escucho ¿Me escucha? Mire, ¿cuántos años tenía el macho? Roberto, 62 años también ¿Y hace cuánto tiempo? 58, igual que el mismo grupo que hubo un grupo que estamos en esa edad 62 años ¿Y hace cuánto tiempo vivía allá en San Francisco, California? Roberto se fue desde el 92 para los Estados Unidos estuvo alternando entre Atlanta y California porque también vivía en San José, California y últimamente vivía en San Francisco donde pues estuvo trabajando con jóvenes en la parte deportiva pero después pues cada quien decide hacer con su vida lo que cree que es mejor, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba con ciertos compañeros me daban noticias no muy agradables de él ¿Cómo no muy agradables? Pallito Porque es una persona la que ha fallecido también no olvidémonos de lo que Pallito ¿Noticias no muy agradables de qué? No en su comportamiento personal Ah, ya probablemente él no andaba haciendo las cosas correctas como muchos hondureños hacen en los Estados Unidos entonces esa es una parte de la vida de cada quien Correcto, entendemos Ahora, ¿de qué murió él? Bueno, no me confirmaron de qué pero más creo que pueda ser de algún infarto porque lo llevaron sintiéndose mal entonces por ahí puede pasar eso Ahora él estaba me preocupa cuando usted dice que hay que repatriarlo porque él vivía solo ya no tenía familia con él Sí, vivía solo vivía solo vivía solo no vivía con nadie él vivía con amistades y eso es lo que siempre nos preocupó como grupo porque nosotros estuvimos muy pendientes de Roberto Sí, sí Estuvimos muy pendientes de Roberto y como grupo nosotros estábamos preocupados y llegó esta noticia y gracias a una colombiana que logró comunicarse con mi persona y confirmarme la noticia porque esta noticia no se puede difundir así nomás sobre una persona importante como lo fue Roberto el macho Figueroa Sí, bueno yo creo que nuestro compañero de deportes Gerardo Bustillo hará un amplio trabajo en todos los segmentos de HCH Deportes no esperar hasta el sábado o domingo sino porque el macho Figueroa y que sirva como ejemplo también mire Payito Gutiérrez está tranquilo aquí en el país a veces no irse el irse del país no es una solución solo allá sin esposas sin hijos solo y en una situación complicada como está contando Payito el macho Figueroa que quien de los que andamos en los 60 años o que vivimos ese pasaje de la selección de 1982 no va a saber de quien era el macho el macho Figueroa verdad Payito Sí, sí, sí como lo dijiste al inicio la gran patada que tenía recuerdo históricamente cuando él me contó cuando jugaba en el Murcia que le metió un gol a Arconada bajo una lluvia jugando Murcia Real Sociedad y siempre que venía me contaba muchas historias son parte del pasado de nosotros pero sí nos duele la persona la parte futbolística pues una parte de nosotros pero queda la persona que es lo más importante Es cierto jugó en España en el Murcia ¿verdad? Sí, jugó con el Murcia jugó fue ídolo en el Murcia ahorita al trascender esta noticia en Murcia también va a ser un dolor para esa ciudad porque lo recuerdan en la condomina en el estadio de la condomina en Murcia muchos aficionados vivieron esos goles de él allá El 1982 al 1986 jugó No sé si Gerardo tiene una pregunta más para concluir con el amigo Payito Gutiérrez Efraín Gutiérrez Don Eduardo solo más que pregunta decirle a Payito que gracias y que todos los que amamos del fútbol estamos con tristeza porque conocemos la trayectoria del macho yo era muy me había nacido pero mi padre y usted Don Eduardo disfrutaron de esos bombazos que soltaba el macho y estamos como dicen muy tristes bueno uno de los después de Coneja Cardona y de Yergur creo que fue uno de los que estuvo en uno de los mejores equipos en España en el Murcia así es y era líder del Murcia oye la selección quien nos recuerda al macho Don Eduardo bueno jugó también creo que jugó en el Motagua en el Vida también en el Vida sí debutó en el Vida y jugó en el Motagua era una patada horrible el portero que se atrevía cuando agarraba bien la pelota el macho bueno joven en paz descanse verdad y ojalá que tiene mucha familia aquí verdad Payito sí tiene tiene sus hijos que una es doctora y el otro es abogado y tiene también sus hermanos y esperemos pues que se pueda repatriar porque nosotros como compañeros también queremos estar cerca de él si pudiéramos estarlo y si no podemos pues nuestro corazón estará con él siempre como compañeros que fuimos de una selección gloriosa que le dio nombre a nuestro país porque esta elección sí le dio nombre a nuestro país y por eso pues nos siguen recordando todavía muchas gracias Efraín Gutiérrez Payito el afecto de siempre Efraín gracias gracias y la verdad que doloroso este momento pero lo tenemos que digerir no nos queda otra para allá vamos todos así es gracias gracias Gerardo Bustillo y bueno Gerardo ya sabe todo lo que representa en la opinión pública la muerte del macho Figueroa tiene una hija doctora tiene familiares importantes acá en el país originario de Coyoles o Lanchita bueno muchas gracias son las 10 de la mañana con 8 minutos tenemos que irnos despidiendo César